Hola, hola, buenos días para todos. La verdad, estamos trabajando con el nombre de exposición, estamos intentando cada día hacer mejores, apocarnos a luego el profesor, y bueno, sabemos que Orense es un partido duro, estamos hablando en su cancha, sabemos que Orense Pechón es un profesor muy físico, y bueno, estamos intentando trabajar sobre eso, y desde la fecha era la hora, la verdad, esperamos ganar todos los partidos, así que Orense será fuerte, entonces, bueno, esperamos trabajar fuerte.